Hola, buenas, bienvenidos a Glir Games Somos Hero81, Glow9 ¿Y con qué estamos hoy, Irim? Pues hoy estamos con una partida de Knockdown Tainted Rail Exacto Una partida ahí interesante Que jugamos en Twitch Que si no lo seguís por ahí, seguidnos Que ayudáis un montón y podemos charlar Jugar y demás Y que tenemos Reseña también del juego en nuestro canal principal Proyecto Glir Así que vamos allá Hay unas cuantas habilidades Vamos a repartir tres cartas a cada una Y elige una Pasa las otras dos, elige otra Y las otras se descartan Una, una, una Una, una, ¿vale? Vale Pues me quedo con esto Te toca Pues es este, al final callo por culpa vuestra Vale Ya está, yo ya lo sé Vale, yo también Vale, pues esta se quita Bueno, pues como no lo quiero enfocar Pues ya está Eso es lo mismo Ingenio y en ascuas Las mías son estas En ascuas Vale, ahora tenemos que elegir una de las habilidades Con cual nos queremos poner Vale, pues yo con esta Y quien tenga el número más alto Es quien empieza ¿Tú qué número tienes? Dos Vale, yo tengo cinco Así que empiezo yo Antes de comenzar una ronda Roba dos cartas del mazo de ataques Tu límite de mazo es siete Vale, entonces ahora barajamos Vamos a poner aquí cuatro cartas Y el jugador inicial va a elegir una Yo elegiré dos Ah, no El inicial soy yo, ¿no? Para que después hay que hacer más cosas Ah, vale Inicial era yo Vale, entonces yo elijo una Venga, pues esta Yo elijo esta Que no me llevo ya un algo Tienes que elegirte dos Bien Y ya está Y ahora sí que se ponen Tres Con eso te lo digo todo Cuatro Vale Pues eso Otro pendiente que tenemos Y mira que nos dijo Rosa Coged el de cachivaches Para poder jugar las dos Nada, lo hemos cogido Vale Entonces A mí voy a utilizar mi habilidad ya En el principio de la ronda Que puedo robar dos cartas, ¿vale? El máximo de mano son Seis Pero yo voy a poder tener siete Vale Entonces En mi turno En el turno de cada uno Podemos hacer Dos acciones No, podemos no Tenemos que hacer dos acciones Una es atacar Que es coger una carta de estas Y resolverla Y llevarla a la mano Una vez que está en la mano Ya no tendrá el efecto Del ataque Sino que tendrá el efecto Solo del icono este Para poder utilizar En los combos Y Puedo moverme Uno, dos Uno por cada vez O Después hacer sprints Y combos ¿Vale? Los combos son los que aparecen En nuestra tablilla La voy a poner más abajo Para poder verla Porque si no, no la voy a ver Y Los sprints Son con las cartas Que tengan flechitas Poder utilizarlas Para hacer sprints Sí, sí De verdad puede tener siete Para esa habilidad Juego yo mucho con ella Sí, sí, sí Es Es totalmente Totalmente Entonces Hay unas cartas Que tienen por ejemplo Aquí en la esquinita Kao Cuando es el Kao Yo la ataco Y después le puedo retar A un Kao Que suele ser O colocar todas las heridas Haciendo una columna En diez segundos Todas las heridas que tenga O lanzar los dados Nosotros jugamos con dados mejor Porque nos parece más Más divertido Lógico Entonces empiezo yo Y hay que tener en cuenta Las distancias y demás Vale, yo estoy este de aquí Y voy a hacer Mira, voy a coger esta Y es Perdón, patada baja Golpe Le hago una de daño leve Y se mueve una hacia atrás Y te hago una de daño leve Y yo me voy a mover una Como siguiente acción Y ya estaría Ahora le tocaría el turno A Glow Lo primero de todos Tiene que Vela Vela Cuando salen las velas Se pone esto Y cada vez que salga una vela Vamos a ir Moviéndolas Si un jugador en su turno Acaba en una zona de vela O más para atrás Pues Pierde ¿Qué era? Edida grave La voy a revisar Era grave Era grave, ¿verdad? Grave porque luego me crujas Edida grave, sí Y hay también una acción de bloqueo Pero nosotros vamos un poco a pecho descubierto También Moviéndolas Y te hago dos leves ¿Dos leves? Sí Vale Dos leves, pati Vale Ya estaría, ¿no? Sacamos Link, no No te metas en el combate Bien Golpe uno Tengo tres Vale Voy a hacerte esta Tama estoy al lado Distancia uno Y tengo uno grave Podría hacer un cabo Pero casi no tiene Así que no lo vamos a empezar Ya empezamos Y Voy a hacer un combo de Golpe Ah, no Tengo que estar a dos Uh Los anuncios están preparados Para las explicaciones Están como Dicen Este Voy a mover uno Para atrás Ahora Creo que se pueden posponer Pero a veces le doy Y le da igual O sea Es que es justo empezar a explicar Y Es que además no hemos cambiado nada De hecho Twitch dice Hay menos anuncios Que otros meses Y yo no he tocado nada Ni nada Pero parece que hay más La verdad No sé Estás a dos Vale Estás a dos Te llevas dos leves Juega Máximo de manos Cuatro Eran este No Cuatro Eran cinco No eran seis Eran seis Sí Seis El límite es siete Pero es una Eso Porque era solo una más Y Y Uso mi Combo Para Poner Una de niebla Vale Explica lo que son Las de niebla Pues las de niebla Lo que van a hacer es Que Cuando tenga Opción De hacer El poder brumoso Si Ayrin Está encima De la niebla Se va a llevar Dos Dos leves Y si tú estás encima Te quitas dos ¿No? No, no No me puedo quitar Eso es una cosa Que está mal explicada Porque dice Inflige dos leves A cada luchador Que esté sobre Una ficha De niebla O bien Descarta Dos leves De cada jugador Que esté sobre Una ficha De niebla Pero luego dice Ningún luchador Incluido el portador De niebla Puede empezar Un combo En casillas Con fichas de niebla Hay algo mal redactado Aquí Fijo O mal redactado O mal traducido Pero bueno Como no lo sabemos Pues hacer No, yo lo aplicaría Eso De que si estás encima Te puedes quitar dos Pero bueno Tú mejor Lo que quieras Vale Rosa María Gracias por pasarte Muchas gracias Y ¿Qué voy a decir? Voy a decir alguna cosa Y Que estuvimos buscando Y que no hay comentarios ¿Te acuerdas que estuvimos buscando Y no hay manera? Vale Me toca entonces ¿No? Vale Y Vale Estoy a dos Y que lo de las velas Es algo de Que es su cumpleaños Ah Guay ¿Qué piedad es? ¿Quién sea? Rompada Vale Voy a hacer un combo ¿Qué pases? Voy a hacer un combo Con mano Patada de esto Y otra mano Porque es el comodín Que vamos a dejar Los descartes aquí Los descartes estaban aquí Todo el rato Ah, perdón Vale Y le hago dos chungos O sea, dos graves ¿Qué ilusión le hace para él? Dos graves Y Y voy a hacer una cosilla Que va a ser Cogerme esta Y me llevo una leve Pero por lo menos tengo Un comodín Una cosilla para después Vale Ok Pues Venga, otra vela Se va cerrando Y con los escudos Ya voy explicando Si te hace un golpe leve O un golpe Grave Digámoslo así O si quieren hacer algún efecto De la carta Tú puedes bloquearlo Te tienes que bajar Descartar una carta De escudo Y después tantas cartas Como quieras Para parar el golpe Los levees se paran Con una carta Los graves con dos Y los efectos con una Vale Pues vamos allá Pero a veces no La verdad que no sé Si compensa mucho No puedo votar Porque estoy lejos Pero no pasa nada Porque la voy a usar Para hacerte Tirón de cadena Haz saltar A tu oponente A una casilla A uno del portador De niebla Te acerco Y Te doy Dos graves Joder Y ya he cogido Carta Y he hecho un coma Así que te toca Me toca Vale Pues sacamos la de carta Estás a uno Claro Te voy a hacer Un puñetazo bajo Que son dos Dos leves Vale Y Me voy a ir Una hacia atrás Y ya estaría Pues no sé por qué Huyo Ok Vale Voy a usar El Combo De niebla Pongo otra Madre mía Está rodeando de nieblas Y Tampoco se sabe Si puedes poner La niebla debajo De uno No lo sé Si que me vas a hacer Anda Perdona Te has explotado la cabeza O bien Coloca la Nueva ficha de niebla En la casilla Que elijas Ah pero Puedes retirar las fichas Dije que no O bien Si 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 Pero antes no sabía Si podías quitarla o no Te acuerdas Las fichas de niebla Lo que no puedo quitar Es los daños Lo que no queda claro Son los daños Ah no Pero las fichas de niebla Las puedes quitar si quieres Si pero no Las quiero quitar Evidentemente Y he cogido esta Para hacerte una Patada Voladora Baja Que es una leve Y te muevo Una casilla hacia atrás Muy bien Todo perfecto A ver que pasa Bien Bien Tengo cuidado Tengo un string de fondo Y solo escucho Que se están dando Un vietazo Y patadas No se peleen Vale Voy a mover Una Y voy a hacer Vale es Ilma Se va Se va Que nos deja de fondo Para poder Para hacer la cena Voy a hacer un combo Que te hace Dos chungos Dos graves Y podría incitarte Al caos Al caos Pero Por ahora no No quiero No No Creo que aún tienes Bueno tienes por ahí Venga que si Vamos a Echar un caos Venga Tiene que lanzar Tiene que lanzar los dados Si le sale Igual o superior 4 9 2 4 6 8 Libro de No Espera ¿Cómo era? Espérate Igual o superior Si la sumas Igual o superior Al número total De heridas De tu luchador Superas la prueba Ah vale Si Pues entonces si Y puedes quitar La mitad De las heridas Leves O sea solo uno Pues tengo tres Si Es la mitad Redondado para abajo Esa Me he tocado Por los pelos Me he tocado En diez Si 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 Te toca Te toca Soy imbécil No he hecho caso De mi capacidad Si comienzas tu turno A una de tu oponente Este sufre un daño Gordo Pues ya Tengo la opuesta Pues es un daño gordo 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 Voy a dejarlo ahí Porque estoy empanada Vale 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 Me muevo una Cojo esta Y te hago dos Leves Y Te incito al cao Venga Has abierto la vida del cao Pues vamos Vamos allá Tengo diez Tengo diez Vamos acá Y tres Es superior Vale Entonces puedo sacarme la mitad Te he hecho hasta un favor Sí La verdad es que sí Te he hecho hasta un favor Totalmente Que tiene suerte ¿Me toca menos? Sí Vale Vale Tiene suerte Este joder No te da dos Bien Te voy a hacer un puñetazo abajo Que te hace uno grave Y eso que me he olvidado yo de Uf Es que diría Uf Y te voy a hacer Una Un puñetazo abajo más Que te hace dos leves Vale Saca Cuánto vas ahí No me convence Vale Bien Sí Ya está Yo hice ya mis dos acciones Que pueden ser iguales Como por ejemplo Empieza mi turno A uno Así que Grave Vas a empezar A dos Ahora me acabo por dar Verás tú la que te voy a surgir Vale Te voy a hacer una patada baja Que es una leve Y Mueves tu oponente Hacia atrás Vale Y Con Un combo Te hago Dos leves Me cago Ya empezamos Empezamos a atacar aquí ¿Y te curas? No Vamos Que lo de las nieblas No me ha quedado claro No, no, no Es para hacerle daño Solo puedo hacer Solo puedo hacer O Dos Daños O Lo de curarme no queda claro Porque Yo diría que sí Yo diría que sí Es posible Yo diría que sí Aunque dice esto Es Ningún luchador Incluido el portador de niebla Puede empezar un combo En casillas Con fichas de niebla En casillas Si yo estoy en casilla Doy por hecho de que Claro, se divide un poco Pero yo Yo iría por lo mejor Pero bueno Si no quieres Pues No ¿Me toca? Yo lo que entiendo es eso O sea Que yo sí le puedo hacer Pero La gracia es que al final No se sabe si me puedo curar Entonces Pues menuda Liada ¿Me tocáis? Sí Vale Patada baja ¿Cuántos? Es uno leve Y te mueves uno hacia atrás Ah, que no, que no Ah, vale Ya te entendí Rupada Porque estaba dentro Claro Pero no ¿Estás en niebla? Sí Claro Tendrías que quitarte dos leves ¿No? Claro Entonces entendemos que sí me puedo quitar Que sí No, pero es que dice O bien Descarta O haces daño Bueno, me hiciste daño Vale, ya está Vale, perfecto Bien Y nada de combo Claro, es que No tiene sentido Yo sinceramente Lo de que no puedes hacer nada de combo Pues entonces nada Y recúrpérate esos dos Dos Quita de los ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo Estando en No, no entiendo Ningún luchador Incluido el portador de la nibla Puede empezar un combo En casillas Dice un combo Entonces ya no podría Muy bien Me toca a mí Pues entonces esta carta la recupero Pues tendrías que hacer otra acción diferente No me voy a corte ¿Te mueves dos? ¿Por qué? Porque tengo que hacer otra acción diferente Pues hago otra acción diferente Muy bien Es que eso Está o mal redactado O mal traducido No me queda claro Y es que en ningún lado Queda claro Entonces es como Pues muy bien Vale Ahora hay que preguntaros de turno A ver qué pasa ¿Yo ya te hice un daño o no? No sé Vale Vale Sí, te había hecho un daño ya Vale Y me tocaría hacer otra cosa Vale Pues mi otra cosa Uff Uff No me puedo echar para atrás Porque si no Es que yo en el reglamento no sé si lo explica bien Porque eso lo ha leído Oye Yo realmente el reglamento No, no lo pone Pero le hemos dado muchas vueltas Hemos investigado No pone nada O sea, no lo deja claro Es Puñetado abajo Dos levers Y vete al KO Ok Hola No vale, no vale 5 y 5 10 2 4 6 8 10 13 Vale Pues entonces La primera para ti La primera para mí Al tener menos Al sacar un número menos de sus heridas Pues Se me llega a contar De la capacidad de esta Y yo tengo mi otra habilidad ¿No? Ahora tú Activas la otra habilidad Esto se queda Se va todo Tal Las heridas también se van Y las nieblas también se quitan Y las nieblas se quitan Yo tengo esta habilidad La mía no se pone Porque Yo en el punto Las velas se van Y Comenzaríamos Y te cogeste ya ¿No? Sí Yo entiendo así la carta que ha subido Desde la niebla no se puede hacer combo Hacia niebla si se puede Claro Pero es que Es un poco confuso Porque Si tú te vas a la habilidad del portador Dice que Ningún luchador Incluido el portador de la niebla Puede empezar un combo Vale Pero O bien Descartas Dos daños De cada luchador Que esté Sobre una ficha de niebla ¿Para qué quiero quitarle dos daños Al adversario Si lo que quiero es ganarle por daño? Sería Intentar quitármelas yo Pero Pero si no se puede ¿Qué gracia tiene? ¿No? Es un poco Es que no sabemos eso Si es de Ah perdón Si es de Traducción Es que el combo Es que el combo dice Esta acción permite a tu luchador Llevar a cabo los ataques especiales Numerados en su hoja de luchador Y hacer sprints por la arena Puedes hacer sprints Y llevar a cabo ataques especiales En el orden que quieras Al resolver un ataque especial O un sprint Puedes llevar a cabo otro de inmediato Siempre que puedas pagarlo Claro Ahí está la clave Porque tú puedes empezar aquí Y aunque esté aquí el combo Si tú te mueves por ejemplo Por un ataque especial Aquí Tú puedes seguir haciendo otros combos Y desde aquí Ya puedes seguir haciéndolo Porque no es el inicio del combo Ah Pues mira Puede ser entonces Sí Esa es la cosa La gracia Te has enterado del final Es esto Olvidaros de la maldición Que es lo de la niebla Yo mismo se lee ¿no? Es que a ver Los combos Lo que hacen Es que tú puedes hacer Todos los ataques especiales Que quieras Y los sprints ¿Vale? Mientras puedas pagarlos Claro Pero Claro Esa es la lógica Entonces Si tú tienes una de niebla aquí Tú puedes empezar el combo aquí Te puedes mover por cualquier cosa De algún ataque que hagas especial Entonces puedes seguir haciendo Los combos desde ahí Porque ya estás Dentro del combo No lo estás iniciando ¿Quién empieza? Tú o yo Empiezas tú Porque yo Vale Pablo Pues muchas gracias por pasarte Y sí Cuídate tú también Eso A cuidarse mucho todos Haces dos si el enemigo O quitas dos si estás tú en la niebla ¿Cómo? Pero la capacidad es cuando se activa Cuando la pagas Tú pagas Tú pagas la que quieras La carta que tú quieras La pagas Para activarla Es igual que aquí Por ejemplo Para la niebla mágica Tendría que pagar una Que tenga el símbolo Yin-Yang O Para hacer esta Tengo que pagar un puño Y una patada Y Tiene que estar Aquí A dos, cuatro O Esta Una flecha Y el símbolo que quiera Pero tiene que estar A uno Y con los combos Haces dos si el enemigo O quitas dos Si estás tú en la niebla Recuperas vida Con esa habilidad Si tú estás en la niebla Ah, pues eso Yo en principio Creo que está claro Ah, perdón Que tengo que coger Te toca Voy a coger esto Y esto Vale Es realmente sencillo Pero tiene algunas cosas Que yo creo que es de la traducción De hecho Estaba mirando en BGG A ver qué ponía la gente Y había mucha gente Que estaba esperando Aclaraciones Que no Que no aparecen Pero ellos dicen que está claro O sea, haces dos Al enemigo O quitas dos Si estás tú en la niebla Pero Yo no puedo empezar un combo Estando en la niebla Pero si por lo que sea Me puedo mover Entonces sería cuando pueda Uno Vale Voy a empezar un combo En casillas Con fichas de niebla Empieza Bueno, yo qué sé El párrafo de abajo De tu personaje Dice que hace dos Y el enemigo está en la niebla Y si tú estás en la niebla Te recuperas dos Pues ya está Claro, pero tengo que elegir Una de las dos No puedo hacer las Vale Empieza, ¿no? Ajá Vale, pues te hago una Patada baja Que es un golpe Es que en eso de los combos Tú puedes utilizar un sprint Para moverte Con una flecha Entonces ahí ya se ha empezado El combo Y ya te pones En una En lo de la niebla Y puedes utilizarlo Campear está muy mal Sea el juego que sea Es más que anda Para que no pongas un huevo En la niebla Y no te muevas como camper Si quieres combo Sale de la niebla Claro Voy a hacer un combo Que es el del tirón de cadena Que te hago dos Tochas Y Haz saltar a tu oponente En la casilla A uno del portador De niebla Ahí Vale Pues te toca Pues mira Te hago dos leves Ajá Y Y Y debería huir de ahí Porque si no te voy a ir Y me voy a mover Si no me vas a hacer pupa después Vale 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 Yo me voy a mover Y Voy a asar un Un combo Para poner una niebla No puedes pagar más combos No No puedo hacer más Yo si quiero que haga ejercicios No me parece bien Atentas contra mi sedentarismo Igual quieren que tome zumos En vez de carbonatados Tampoco me parece justo Madre mía Hoy toca zumitos Venga Madre mía En serio que lo de los anuncios Da igual O sea Configuramos Remiramos Volvemos a mirar Y le da igual Vale Voy a hacer esto No tiene sentido Que es un combo Que te doy la ficha de aturdido Vale Y te haces uno grave Ok Y cascos con bluetooth Para hacer ejercicio Ojo Y con eso te haces otra grave ¿Otra? Sí Ok Pues ya estaría Vale Pues voy a poner en orden Primero mis habilidades ¿Vale? Que mis habilidades son Si comienzas tu turno Sin cartas de ataque La mano Robas una Del mazo de ataques Vale Si comienzas tu turno A uno De tu oponente Sufre un daño Tocho Y ahora ya sí Puedo reponer y tal Vale Te lo repuse Pues te voy a hacer Un tocho Con un puñetazo alto Y Te voy a hacer Dos leves Con Uno bajo Y a mayores te voy a hacer el KO Vamos a ver Vamos a hacer un KO Con todo esto solo Cuatro Catorce Diez Catorce Nada Entonces puedo quitarme De las leves Vale Entiendo los anuncios Pero que se quede al menos Con tener el audio Ya Menudos Leves debe emanar de glo Para hacer un daño tocho Por estar cerca De fluvios De fluvios Espérate que le meto un corramento ¿Me toca ya? Sí, sí Vale Pues repongo No, espera Tú me mandas un KO Me toca a mí Calla Que me toca a mí Que tú me mandas un KO Calla Calla Estoy Estoy Tontada Sí, un poco sí Vale Te voy a hacer una patada Baja Es decir Dos leves Y Voy a hacer un combo Spring Que es Un sprint Primero Empecé el combo Fuera Pero ahora estoy dentro Pero puedo hacerte esto Que es Esto Esto Y esto Que son Dos graves Y no te voy a hacer combo Porque aún no O KO Porque aún no me interesa El combo ya lo has hecho Te toca Vale Ok Me huido como rata Sí, totalmente Ah, tenías un Aturdido por ahí, ¿no? Ostras, sí Solo puedo hacer uno Sí, y me das la ficha Y hace solo una acción Que eso ya lo hice antes Por cierto Pero no lo tuviste en cuenta Aturdido retardado Vamos a ponerle Y ya está Vale Vale, pues te voy a hacer una patada baja Que es Una leve Y te pongo una atrás Y te pongo Vale Y ya está Comenta a Death Que ya decía yo Que me solaron Estas cartas Ahora sí Solo me han hecho falta Cinco horas Esto Claro Tengo una leve Voy a usar las de El final es lo mismo ¿Leve? Ya está ¿Ya está? Sí Ok Las cartas que tenemos ahí Son un poco escurosillas Vale Se lo piensa mucho Vale, vale, vale Pues te voy a hacer El combo de La niebla Voy a colocar una aquí Que pesaba con la niebla Y te voy a hacer El tirón de cadena Que es Dos graves Venga Era un juego que nos gustase Y es bastante interesante Pues nada Cogeré A la hora de enfrentarte y tal Que me da uno Débil a mí Y cogeré este Que es un poquitazo alto Que te da Uno grave Y ya estaría Ok Pues como empiezas ahí Te llevas un huevo grave Viva Vela Tengo encima Ok Te voy a hacer El puñetazo bajo Que son dos leves ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Tres Seis Doce Trece Bueno, entonces te saco un trece Venga, tírate acá A ver qué pasa Trece Cuando es igual No pasa nada Se supera ¿Qué puta la tienes? ¿Algo más? Sí Te voy a cornear Que es una grave Venga Y viva Y mueves a tu ponente Hacia tres cartillas Hacia atrás Y mueves al portador De lo libre Sabéis una cantidad de casillas Me estás bloqueando ahí La madre que la hizo Cago en todo Vale Muy bien ¿Qué pasaba si apareces? Venga Vela Pero bueno Me da igual Vela Voy a estar ahí Me voy a hacer pupa Es al final del turno Ah, esta también hay que moverla Por cierto Esta Vela se va Y se da que a otra Vale Bien Vale Voy a hacer este Es un lanzamiento Que es uno leve Y haz saltar a tu oponente A cualquier casilla A uno o dos de tuyo Dos sería ahí Vale Y No me voy a librar del daño igualmente Pero Te voy a hacer Un Esto Golpe lateral Que son dos graves Y te voy a hacer que hagas un Un KO 4 y 4 8 Y 4 12 Yo tengo una grave por estar aquí 4 6 8 10 12 Y una 13 Me has acorralado Pero no has podido Si llego a acordarme Que tenía esta Igual la primera te hubiera ganado Pero No me acordé Viva Pues hasta aquí esta partidina Que la verdad que Ojito Un juego ahí Que tiene sus minis Tiene todo Está muy muy Llamativo Y diferente Puedes jugar Con las gajas O sea Está súper bien aprovechado Y que nos ha llamado bastante la atención Gracias a la comunidad Al final lo cogimos Nos dijeron Ayer va a gustar Pues mira Sí Nos ha gustado bastante Cartitas Habilidades Cada partida es diferente Porque depende de habilidades De las cartas De los personajes De lo que vayas utilizando Y que si queréis saberlo todo Ya sabéis Pásaros por nuestro canal De Proyecto Clear Que ahí tenéis Unbox Y como se juega Y nada Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si no os habéis suscrito Por lo que sea Suscribíos Compartid Dale a la campanita Para que os avise Cada vez que sacamos vídeos Nos vemos En próximos vídeos Adiós Chao